Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Recientemente, Sila Turkoglui, el amor de Jalil Ibrahim Jehan, sobrevivir en secreto, en las redes sociales, veo que el número de reseñas va en aumento. ¿Es tan difícil respetar el amor y la vida privada? Me pregunto. Los detalles están en mis noticias. Sila Turkoglui, Jalil Ibrahim Jehan, la existencia de tu amor, tu belleza, sinceridad, es la realidad, ciego, creo que ya no queda sentimiento. Opuesto, sumisiones, en entrevistas, aunque no confiesen ni den explicaciones, no negar el amor nuestro especial, hecho en forma, discursos como prueba de este amor, nos hizo felices a todos. Pero estoy buscando a algunos fans esta forma de amar vivir en secreto estar fuera de la vista, no tiene sentido, critican a nuestra pareja. No hablo de los que dicen que no hay Silal. Ya son Sila y Jalil, ver fotos de boda sin embargo, seguirán diciendo que Silal no existe. De lo que estoy hablando, aunque cree en el amor, aquellos que no entienden este secreto. Quiero explicar así, porque esta hermosa pareja, entiendo muy bien. Mira Sila y Jalil, no como otros actores. Muchos actores, solo para estar en la agenda chismes de amor, da la imagen. Pero no son amores verdaderos, veremos después de un tiempo. Relaciones solo con fines publicitarios. Sila y Jalil, viviendo vidas muy modestas, tanto amor, aunque tienen fans, como otras celebridades anuncio publicitario, algunos aspectos de la fama, gente a la que no le gusta. Con su amor, no quieren venir y lo concedo yo respeto. Porque todos los días en los periódicos, si vemos tus fotos, en algún lugar, si vemos su reunión, amor seguro, se desgastará. Porque, desafortunadamente, las noticias de los tabloides, se vuelve un poco brutal. Pareja Sila y Jalil, él no los quiere. Por ahora, como mencionó Sila en su entrevista, solo están orientados a la carrera. Sila unos años más tarde, señalado, si recuerdas. Así que necesitan tiempo. Después, no hay problema entre ellos, si el amor y los negocios van bien. Buenas noticias, vamos a ver juntos. Por eso, respeto amor, respeto a la vida privada, las decisiones de esta hermosa pareja. Te invito a ser apoyador. ¿Estás de acuerdo? Esperando por tus comentarios. Muchas gracias por ver mi vídeo. Para los que aún no se han suscrito, si no quieres perderte mis nuevas noticias, recomiendo suscribirse. Y por supuesto, no olvides activar las notificaciones. Quédate con amor. Adiós.